En la primera fui un poco más tranquilo En esta ya estoy harto, me la suda vuestro filo Os doy la bienvenida a un mundo más hipócrita Misma historia, misma gente, aún más mierda por contar Primero, mi pésame pa' todos los fallecidos Que se quede en la conciencia del gobierno y sus partidos ignorantes Decretando puras tonterías El país se va a la quiebra en aumento cada día Pero tranquilos, esto es un bache sin mera importancia Las cabezas del Estado, el concepto de ignorancia Las medios televisivos solo cuentan la verdad Manipulan las noticias sin tener autoridad La verdad, estoy cansado de tanta injusticia La opresión hacia la gente por dinero y amarilla Somos puras marionetas de un país sin corazón Nos quita la libertad, nos castiga sin razón Siempre lo mismo, los cuatro gatos y su despotismo Las mentiras disfrazadas de ilusión y optimismo Ellos miran pa' otros lados y les cuentan la verdad El dinero y las mansiones, esa es su realidad Los segundos presento a los héroes del momento Sumergidos en el caos sin descanso ni alimento Están en los hospitales sin defensa ni servicio La falta de materiales provocando su suplicio A la orden de un agente meramente incompetente Que entorpece su trabajo y aún le está hecha de insurgentes No podéis contradecirles porque os meten a prisión Oígame, señor agente, mi libertad de expresión Verás falacias dejando a un país en recesión A familias en el paro, a mayores sin pensión Pero no importa, España siempre estará unida Cuando cimitáis vosotros se abdique la monarquía A la mierda Harto este país de incompetentes La gente se está muriendo ¿Y os fijáis en los billetes? Viva España, viva España Iros a tomar por culo No os tratéis como marionetas encerradas en un zulo Relájese un poquito o acaba en comisaría Aguento de que a gente se ha dicho lo que sentía Está por mi de insultar al gobierno o al estado Pues espérese un momento porque aún no he terminado ¡Que os jodan! Yo pido un país sin corrupción ¡Que os jodan! Que haya libertad de expresión ¡Que os jodan! Maíz donde el pueblo va primero Que os tendréis en las personas Y no en el puto dinero Quiero veros buenos para acabar esta misantropía Quiero que tengáis coraje y más fuerza cada día Que saquéis algo en claro de esta situación patética Y luchéis por los derechos, libertades y la ética